Buenas tardes, mi nombre es Joel González Navarro. Nací en la capital de México en 1934. Me trajeron a los 13 años en 1947, aquí a Tijuana, terminé el sexto año en la escuela Cuauhtémoc, del 48 al 49. En 1949, en septiembre, ingresé a primero de secundaria, aquí en el internado de Agua Caliente, en 1949. La fotografía, posiblemente me la tomaron en 1949 o 1950, pero no recuerdo el nombre de mi amigo que me tomó la fotografía. También fue un compañero suyo del internado. Era un joven también del internado él. Era compañero del internado, seguramente del mismo grupo. Aquí, en 1952, hice unos dibujos. La parte frontal de los baños, de los dormitorios, de la torre y del minarete. Dibujos a tinta, con una plumilla muy delgadita. Y, pues, era un lugar muy hermoso. Era como un oasis en un desierto, rodeado de flores. Pues, los edificios hermosos. Sí, es una lástima que se hayan perdido, porque, este... Era muy hermoso vivir aquí. Aquí viví cuatro años. Toda la secundaria y el primero de preparatoria. Repetí el primero de preparatoria en 1954, siendo alumno externo. Pero, en 1952, estuve más ilusionado con dedicarme al dibujo y a la pintura. Entonces, aquí el lugar, pues, era... se prestaba mucho para hacer pinturas. Aunque solamente hice retratos. Hacía algunos retratos, copiándolos de fotografías. Donde, en la entrada del comedor, había una tienda y ahí pinté un mural. Mi primer mural en mi vida. Después, en 1954, pinté otro mural en el Salón de Oro. Ese mural era transportable. Lo patrocinó la... la Comisión de Alumnos, la Sociedad de Alumnos. Fue la que patrocinó, cubrió los gastos. No sé si al incendiarse los edificios, se quemó ese mural. Pero, tengo una fotografía de ese mural que puedo mostrárselas, mostrárselas en alguna ocasión posterior. desde la escuela primaria, más o menos a partir del tercer año, pues, hacíamos trabajos manuales y ahí fue cuando empecé a hacer dibujos pues sencillos. Pues sencillos. Al ingresar aquí a Agua Caliente, pude ver una revista llamada Contenido y traía fotografías de obras de pintores del Renacimiento, retrato sobre todo. Entonces, esa fue mi mayor influencia. Que teniendo un poco de facilidad para dibujar, me interesé en copiar retratos de fotografías, de revistas y pues fue constante la práctica que yo hacía de de dibujo, de retratos. En clases a veces hacía dibujos de los compañeros, retratos, pequeños retratos de mis compañeros. Entonces, también vi una revista que editaba el Instituto Mexicano, el Instituto de la Juventud Mexicana en la capital de la República y traía murales de David Alfaro Siqueiros de Orozco, de Diego Rivera y también me influenciaron mucho para pintar murales. Fue así que pinté mi primer mural aquí en el internado en Agua Caliente en la entrada al comedor los compañeros me encargaban retratos de su familia, pequeños dibujos. Entonces, ya para a partir de 1952 me dediqué más a hacer dibujos aquí en Agua Caliente. fue así que decidí dedicarme a la pintura. Una señora me recomendó ir a estudiar a una academia de pintura en la capital de México y allá me fui en 1955 a estudiar. Era una escuela de la Universidad Nacional Autónoma de México que antes había sido la Real Academia de San Carlos muy famosa y pues al regresar en 1960 empecé a realizar algunos trabajos relacionados con Agua Caliente tuve una primera exposición en 1961 en el Club Campestre algunos de mis maestros pues fueron a la inauguración cuando hacía los trabajos para sus compañeros ¿les cobraba algo o se los regalaba? a veces eran regalados a veces les cobraba un poquito así podemos saber cuánto les cobraba no mucho pero este le ayudaba con sus gastos sí era ya un pequeño ingreso José Lino Ortiz fue el que me reconoció en alguna ocasión en 1969 yo no lo recordaba él porque él ingresó algunos en mis últimos años que yo estudié aquí en el internado y pues él sí seguramente me vio pintando el mural entonces pues tuvimos una buena amistad por algunos años yo no sabía que él iba escribía un libro acerca de agua caliente sin embargo él me encargó un tema relacionado con los edificios del internado y retratos de algunos profesores fue así que hice esa pintura que aparece en el libro de José Lino Ortiz la fuente Castalia bueno es lamentable que hayan desaparecido los edificios por accidente o de una manera ya planificada porque eran muy hermosos en 1960 o 61 vine a visitar el lugar entonces donde fueron los dormitorios me di cuenta que los habían transformado en aulas existían pues pues casi todos los edificios creo la torre de Aguacalinte todavía no se no se quemaba que parece que fue el primer edificio que se quemó yo estuve del 55 al 60 en la capital de México cuando regresé por algún tiempo no visité de forma frecuente aquí el lugar por a veces me iba a alguna otra ciudad en 1966 regresé a vivir a la capital de México por tres años regresé en 1969 y pues creo en ese año o en el 70 fue cuando se quemaron los los edificios el salón de oro los dormitorios la torre aquí los baños lo que fue los baños la biblioteca pero no me di cuenta no vi yo no vi esos momentos afortunadamente no los viví sino por las noticias en los periódicos me di cuenta ¿y cuál fue su sentimiento cuando se dio cuenta? ¿qué sintió al darse cuenta de que se habían destruido esos espacios? fue una gran tristeza porque muchos aquí vivimos años estudiando soñando con hacer nuestras vidas nuestras carreras y vivimos muy felices aquí yo creo que en todo el país no hubo un internado así con edificios tan hermosos como aquí en Tijuana la alberca el minarete la fuente del fauno el pez dragón pues son de lo poco que queda ¿qué considera que valor tienen estos espacios para la ciudad de Tijuana para Baja California? pues afortunadamente quedaron estos espacios el minarete sobre todo que lo puede uno ver desde varias partes de la ciudad y la la fuente pues afortunadamente ya la restauraron tuvieron el interés en volver a darle vida a este lugar que bueno eso me me alegró bastante me alegra bastante también igual la alberca la repararon y pues ojalá y y el pueblo de Tijuana los estudiantes sobre todo vengan a conocer estos espacios estos lugares que pues son históricos son algo valioso para para nuestra ciudad para el estado debe de ser patrimonio histórico de de la ciudad efectivamente ojalá y llegue a tener esa categoría y que sea más conocido que haya la facilidad de que las personas vengan de manera frecuente a conocer el lugar la historia si es posible historia de la historia de algunos de los estudiantes que han sobresalido en la política en la ciencia sobre todo hay muchos hay muchos estudiantes de aquella época ahora profesionales en medicina en química en leyes y arquitectura ingeniería por todo el estado y aún en Sonora en Sinaloa vinieron de varios estados estudiar aquí y yo espero que llegue a ser un lugar muy importante aquí lo que queda de agua caliente y ahora es importante con la la preparatoria y los demás los demás centros escolares que aquí aquí existen me gustaría que le dedicara unas palabras a los estudiantes que están ahorita disfrutando del centro escolar agua caliente de todas las escuelas y de los estudiantes que están pues en un futuro van a llegar a llegar a estos espacios que les pediría a esos estudiantes que lleguen aquí es importante que nuestros jóvenes aprovechen su tiempo en todo lo que sea posible para estudiar forjarse una vida mejor una carrera profesional y que cuiden aquí el lugar es de todos nosotros usted estudió en el internado estuvo cuatro años en el internado me puede relatar cómo era el día a día y a lo mejor el fin de semana salía e iba a casa con sus padres o sus padres podrían venir entre semana a verlo cómo era ese día a día durante esos cuatro años se levantaba a tal hora les daban desayunar todo todo esa parte era la vida en el internado pues fue muy interesante al principio pues sufrimos un poco la disciplina porque era era casi militar teníamos que levantarnos muy temprano la banda de guerra que ya existía cuando yo ingresé en 1949 nos despertaban a las seis de la mañana a prepararnos para entrar a desayunar a las siete de la mañana y quedar listos para entrar a clases a las ocho a las ocho de la mañana hubo ocasiones en que nos levantaban a las cinco de la mañana a hacer ejercicios con unas armas que teníamos para hacer ejercicios nos vestíamos con uniformes militares era una escuela semi militarizada estábamos organizados en batallones en compañías teníamos comandante en general comandantes para cada compañía sargentos cabos era era una especie de pequeño ejército nos sirvió como disciplina porque pues hace falta hace falta forjar forjar una disciplina pues un poquito un poquito dura a veces porque solo es una manera de adquirir buen aprendizaje después del desayuno teníamos las nuestras diferentes clases matemáticas lengua y literatura historia de México historia universal geografía biología música inglés eso fue en los primeros años en el primer año de de secundaria y por por los tres años más o menos esas fueron las asignaturas principales que llevamos también nos daban clases de carpintería de ajuste que era hacer trabajos en lámina y electricidad fue algo muy valioso para quienes no pudieran seguir estudios pues podían contar con un oficio para ganarse la vida fácilmente al terminar la secundaria había planes de estudio para estudiar la enseñanza preparatoria y lo que llamaban la vocacional para hacer estudios que eran dirigidos para continuar una carrera en el Instituto Politécnico Nacional las otras carreras las de preparatoria pues continuar estudios en alguna universidad algunos compañeros se fueron a estudiar a la Universidad de Sonora de Sinaloa pero sobre todo de la capital de México ¿cuánto tiempo tenía sus traslados entre la ciudad de Tijuana y la ciudad de México? ¿cuánto tiempo tardaba su recorrido entre viaje? aquí fueron tres años de secundaria dos de preparatoria y alguna carrera profesional eran cinco años por lo general y un año de trabajo social para que los alumnos obtuvieran su título profesional pero su traslado su viaje era en camión duraba cuatro días de Tijuana a la ciudad de México ¿cómo era el trayecto? ¿las comodidades? por lo general el tren por lo general los que fuimos estudiar fuera del estado pues lo hicimos por autobuses autobuses de pasajeros no sé si ya existía traslados en aviones parece que sí ya había algún servicio pero quizá quizá algunos alumnos utilizaron ese medio de de transporte se lo hizo en camión el viaje en autobús a la capital de México duraba tres días con sus noches nos puede contar un poquito de la parte familiar sus padres en qué trabajaban si tenía hermanos bueno vivía uno aquí en el internado cada semana podía uno salir a visitar a nuestros familiares salíamos el viernes en la tarde regresábamos el domingo en la noche en la tarde o en la noche y así es de que aquí 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 estuvimos viviendo entre cuatro y cinco años por lo general los que los que pudimos hacer una carrera en mi caso pues fui a estudiar dibujo pintura lo que llamaban antes artes plásticas muy bien joven el patronato de del fauno de restauración del fauno están realizando están en planes de realizar diferentes este semblanzas para utilizarlas ya sea en medios digitales o en medios impresos preguntan si les autoriza la publicación de esta con los créditos obviamente de a usted pues sobre su testimonio para que las futuras generaciones pues puedan tener este relato en sus manos que les llegue a ellas a estas personas si en lo que les sea en lo que les sea de de ayuda estoy de acuerdo en que utilicen parte o todo de esta de esta grabación que me haces el favor de tomar nuevamente me va a repetir su nombre completo por favor mi nombre es Joel González Navarro muchas gracias felicitaciones al comité que hizo posible la renovación de la fuente del faun lo que me contaba del señor Lino Ortiz pues me conmueve estar en el lugar donde reposan las cenizas de un gran amigo mío José Lino Ortiz fue una gran ayuda para mí me encargó varios retratos de su familia de su esposa de sus hijas y yo creo de él también me encargó y y el y el cuadro de la portada de su libro que por cierto yo no yo no sabía que él estaba escribiendo un libro sino hasta que me lo hasta que me lo regalaron y bueno pues me da gusto estar aquí porque es una manera de estar junto a él otra vez gracias la mayoría estudiaba yo incluyendo me cambié más o menos nunca hice destrozo lo más lo más que hice fue colgarme ahí del pauno y fue idea suya tomarte la foto exactamente ahí o sí se me ocurrió estar ahí con tu alfauno y no se me ocurrió subirme arriba sino que ahí aún la si has visto la foto sí 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 la he visto ahí en el archivo que se ve cargillaje y esta foto usted la vio a los días siguientes o la vio hasta mucho tiempo después cuando pidieron fotos para el archivo entonces yo llevé esas fotografías que les parecieron interesantes son históricas de aquellos tiempos y usted fue el único que se tomó foto así o supo de alguien más no sé no sé si yo tenía alguna camarita tal vez sí y pues se me ocurrió tomarme esa foto ahí con el fauno y no sé si me si me habrán tomado otras fotos por ejemplo con los dormitorios o en el salón de oro o en el salón de oro sí precisamente cuando terminé de pintar el otro el otro mural ahí tengo una foto luego se las enseño o la tienen ahí en el archivo Flavio Ramos ahí vio a su hermano Daniel Ramos en la foto sí estamos los dos formados ajá tal vez con el rifle era un rifle que con de aquellos de la revolución que con flota como espada que le llaman ahorita se me olvidó el nombre eran más altos que nosotros las armas pesadas pues a veces nos levantaban a las 5 de la mañana y a correr a subir donde estaba la torre y de ahí a donde es el monumento a los héroes de 1911 ahí dábamos la vuelta y estábamos sudando y se me olvidó decir la en la plática en la grabación nos llevaban ayer los baños y a la regadera agua fría 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 en invierno y luego a la alberca aunque estaba el agua así verde pues afortunadamente no nos no nos enfermamos de alguna infección en los ojos o algo porque ya el agua estaba verde y ahí nos lavado no pues y se sentía el agua fría tremenda pero al rato nos sentía muy bien y extraño extraño esos días ahora no puedo bañarme con agua fría pero extraño esos días que nos levantaban temprano nos 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 levantábamos maldiciendo pero nos nos hacía bien y ya visto eso a la distancia nos hacía mucho bien el el desayuno el desayuno era a las siete de la mañana el desayuno a las siete de la mañana el desayuno y la comida la comida era la una y la cena era no recuerdo si a las cinco o a las seis ya no recuerdo antes antes de la comida ya andábamos con un hambre tremenda por lo menos yo y entre ustedes había la convención que a algunos les tocara la cocina a los otros les tocara arreglar dormitorios los patios o como se organizaban en el internado pues teníamos que hacer nuestras camas arreglar nuestras catres barrer los dormitorios ahí inculnábamos teníamos un sargento un cabo entonces por orden nos tocaba barrer y a veces el pasillo había un pasillo entre un dormitorio y otro los baños muy buenos baños con azulejos eran chicos pero muy con todo lo necesario muy bien amueblados supina lavabo regadera para tenerlos limpios esos no los dejaban para que nos bañáramos y guardábamos nuestras cosas ahí eran nuestros clósetes el uniforme el uniforme era tipo militar pero verde color kaki cuántos cambios de ropa tenían dos uniformes tres uniformes ustedes lavaban ahora verás recuerdo el uniforme que era verde pero también usábamos uno que le decían de kaki cafecito claro y no sé no sé si una semana usábamos teníamos había un servicio de lavandería había un espacio que dos señoras se encargaban de tenerlo arreglado arreglaban su motor y ahí íbamos a entregar el y a recibir el que teníamos que se llamaban la roquería teníamos un periquero también parece que iba digamos dos o tres veces a la semana hasta de ahí pero nos daba una vuelta otra otra de esos de su lado muy masita es muy buena desfilábamos los 15 de septiembre los 26 de septiembre los 20 de septiembre tenían algún tipo de taller de danza de canto en que maso tuvimos clases de música pero muy poco ahora verás los maestros de donde eran las misachas aunque eran externas tenían sus clases de concreto de costura algo así no eso sí no estoy seguro pero ahora verás no nosotros nada más teníamos clases de música no teníamos modelado ya recordé con barro hacíamos figuras sencillas era muy poco en realidad lo que hacíamos no sé si era una hora de clase o dos horas pero fue poco fue poco lo que hicimos había un trío que a veces creo la sociedad de alumnos hacía algún festival y ese trío tocaba ahí teníamos un escenario cerca estaba junto al salón de oro estaba el salón y había un escenario pequeño algunos amigos míos de los que entraron junto conmigo formaron el trío yo era uno del trío pero como dejé el el que está conmigo claro es que no es un no 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 Para la primera noche, no hablé sobre eso, teníamos profesores españoles que habían debido refugiados de la guerra civil allá en España. Lázaro Cardenal los recibió, fue refugio, los asignó a escuelas, a institutos, y pues nos mandó muy buenos maestros aquí. Uno se llamaba Miguel Vargalló, el papá de la profesora que todavía vive, creo, la profesora Vargalló, su nombre no recuerdo, pero todavía vive por ahí en algún periódico. Leía una entrevista que le hicieron, y después tuvimos dos presidentes en el estado, mexicanos, y después terminó la preparatoria que estaba en la Álvaro Obregón. Se fue ahí a Aguacaliente, y el que era director de ellos, fue nombrado director ahí en Aguacaliente, el profesor Manuel Marín Capaceta. Es un abúsico, un abúsico director, un abúsico profesor, un abúsico profesor, un profesor, un profesor que se conoce, porque era de educar, y 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